Para esto necesitas una caja de zapatos con un fondo negro, si tu fondo no es negro lo puedes pintar con un pincel y pintura también necesitaremos un cúter y tijeras prit y una lupa cartulina negra y una hoja de papel alba nene una regla y un lápiz para comenzar realiza dos diagonales formando una equis en cada lado de la caja posteriormente haz un círculo del tamaño de la lupa para esto utiliza el cúter con mucho cuidado ahora coloca la lupa en el agujero si se mueve demasiado puedes ponerle silicón del otro lado de la caja haz un rectángulo de 10 centímetros por 7 centímetros posteriormente con la regla mide la distancia entre un lado y el otro de la caja igualmente mide la altura de la caja con las medidas que tomaste recorta tu cartulina en un rectángulo y dentro de este recorta un rectángulo más pequeño de 10 por 7 centímetros verifica que el visor tenga las medidas correctas y quepa en la caja de la siguiente manera ahora recorta la hoja de papel alba nene al tamaño del visor con el lápiz adhesivo pega esta hoja sobre el visor de la siguiente manera coloca el visor a la mitad de la caja y ciérrala ahora verifica que la imagen se vea clara y nítida si no es así mueve el visor más adelante o atrás cuando esté en el punto indicado te recomiendo que la sujetes con cinta adhesiva en este caso ya podemos ver una imagen aunque está ligeramente desenfocada moví el visor más lejos de la lupa para ver si se corregía la imagen y en efecto la imagen salió más clara y nítida recuerda que entre más lejos esté el visor de la lupa enfocará a objetos más cercanos y entre más cerca enfocará a objetos más lejanos por ejemplo aquí está dando un enfoque muy cercano a las plantas y listo sigue experimentando con tu nueva cámara oscura el sexo y el sexo el sexo el sexo el sexo y el sexo Gracias por ver el video.